Hola a los amantes del tatuaje. Hoy nos sumergiremos en el emocionante mundo de la Storm Iron, la nueva máquina rotativa inalámbrica que está redefiniendo los estándares de creatividad. Ya seas un tatuador profesional o un aficionado apasionado, quédate con nosotros porque esta máquina va a cambiar el juego. La Storm Iron no es sólo una máquina de tatuar, es una revolución en términos de calidad y rendimiento. Con un motor potente, esta máquina garantiza resultados que te dejarán impresionado. Y lo mejor, una batería incorporada de 2000 mAh que proporciona hasta 7 horas de autonomía, permitiéndote tatuar sin interrupciones. Lo que realmente distingue a la Storm Iron es su pantalla LCD de alta calidad. Es como tener el control total en tus manos. Ajusta la tensión con un simple toque y estarás listo para personalizar tu experiencia de tatuaje como nunca antes. Recarga la máquina en sólo 2.5 horas y estará lista para funcionar durante 7 horas, según el voltaje que elijas. Hablemos de las características. Pesa sólo 225 gramos, brindándote total libertad de movimiento. Con una longitud de carrera ajustable de 2.3 milímetros a 4.5 milímetros, esta máquina se adapta a tu estilo de tatuar como una extensión natural de tu brazo. Ajusta la tensión de 4 a 12 voltios con una velocidad de 10.800 RPM a 12 voltios, para una precisión que da vida a tus creaciones. Compacta, con un diámetro de 30 milímetros y una longitud de 140 milímetros, está diseñada para adaptarse perfectamente a tu mano, ofreciendo una experiencia de tatuaje cómoda. Y como si eso no fuera suficiente, obtienes un adaptador RCA y no uno, sino dos baterías incluidas en el paquete. Gracias por ver el video.